Nacional España. Un joven preso da gracias a Dios por estar en la cárcel. La pastoral penitenciaria realiza una importante labor que en muchas ocasiones no es ni conocida ni reconocida. Sin embargo, gracias a la labor de numerosos capellanes y miles de voluntarios, muchos presos encuentran a Dios tras unas historias terribles que les han llevado a prisión. Es el caso de un joven de 25 años. Está actualmente en la cárcel andaluza de Jaén por homicidio, después de haber participado en una pelea que acabó con otro joven muerto. En una carta cuenta cómo se ha producido su proceso de conversión en el interior de la prisión y cómo da gracias a Dios por estar allí, pues ha sido el lugar donde asegura que ha encontrado la vida. Termina su carta diciendo ¿Qué pasará conmigo en el futuro? No lo sé, pero me basta con saber que él estará conmigo y que velará por mí. Que a pesar de todo el mal que he cometido, en su inmensa misericordia ha sido capaz de perdonarme y de hacer borrón y cuenta nueva. Y que pase lo que pase, estando a su lado, seré capaz de superar cualquier bache en el camino. El día que regrese a la sociedad, lo haré siendo una persona totalmente nueva que ha sido capaz de hallar la luz en lo más profundo de la oscuridad. Y solo gracias a Cristo Jesús. Para leer su carta completa pueden acceder a la web cope.es en la sección de noticias de religión.